hola bienvenidos a mi canal y hoy os traigo un vídeo del virtual dj y que va a ser mi pena sesión como dj y a ver qué tal se nos da y bueno en realidad la canción va a ser nuevo beautiful monster y seguida va a estar la de río paul y de name of my life con la de si es más el mail de san paul y guaner d de bell and jacobis rarísima de cojones pero bueno empezamos ya y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado Hasta otro vídeo Y hasta pronto